Pero eso es una obra de ingeniería criolla, pues ese juego como que... Sí, no, que es muy avanzado. Sí. Da mil puntos. Es como esos juegos de la gente que se hace en la calle, que uno tiene que tirar una pelota y tumbar unos... ¿Y el? No, que le pagan a uno, que apuesta. Con un ratoncito también, que sacan un ratón. Ah, pero ese es un curí. Esa es la del curí, que el curí va a una de las... En el centro, ¿no ha sido? O que vos tiras una moneda y que cae, si cae en un billete, entonces te dan un billete. Esa gente va a presa porque tienen payasos. Sí, claro, tienen payasos, ¿sabías eso? ¿Qué es payaso? O sea, manes que ganan y uno se entusiasma y ahí juega y el mismo payaso que ganó lo pone a perder a uno. Por ejemplo, donde van los curís, descubrieron que le ponían comidita en la coca que nadie había apostado. Entonces, claro, la casa gana, claro. Y los curís están... Son cómplices del engaño. Sí, son muy ilegales. Sí, eso es muy ilegal. Se acostumbraban a vivir en el delito. Ya con animales es menos. Y también vi cómo detenían... Yo tengo mucho centro, muchachos, mucho centro. Cómo detenían a los que fija la bolita. Esos sí eran unos ladribrados. Vamos a encapuchar a Chicho y que revele el truco de dónde está la bolita. ¿De dónde está la bolita? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina